El nuevo radar primario permitirá dar cumplimiento a las exigencias de las normas internacionales para la seguridad operacional en el sector aeronáutico y transporte aéreo internacional. Este fue instalado por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. Un esfuerzo grande realizado por el Estado de Nicaragua, por nuestro gobierno, ya que se suma también el esfuerzo y el apoyo también de los hermanos países centroamericanos para poder llevar a este punto de que estemos inaugurando el día de hoy un radar con las últimas tecnologías, que va combinado con un radar secundario con un radar primario. El alcance que tenemos, digamos, actualmente en el radar secundario anda por encima de las 200 millas náuticas y el radar primario puede estar arriba de las 80 millas náuticas, ya que esto es un radar más que todo de terminal aérea. Le da servicio a lo que es el aeropuerto Sandino, pero también le da cobertura a niveles superiores ya en lo que es en la zona principalmente de Managua, donde está ubicado el aeropuerto Sandino. El radar fue ubicado en el municipio del Crucero y tendrá cobertura completa en el terminal del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Esta tecnología es de fabricación española, una de las más modernas en la actualidad para la navegación aérea. Los radares funcionan, todos los radares funcionan con la misma tecnología, es un pulso de mucha potencia que se envía al aire y cuando un objeto metálico lo detecta, rebota el eco y se envía la distancia y la hace mucho. Eso es en general un radar primario donde no se necesita colaboración del avión. Los radares secundarios que sí que colaboran con el avión, simplemente mandan una interrogación a cada avión y el avión responde, indicando entonces la posición en cuanto a distancia y hace mucho más información que la aeronave provee al sistema de tierra, como por ejemplo, velocidades sobre tierra, ángulo, incluso reserva de combustible, peso, etc. Con el radar del crucero, el de Puerto Cabezas y próximamente el de Bluefields, Nicaragua contará con uno de los mejores sistemas de seguridad aérea de toda la región. Mario Campbell, Noticiero 6.